Muy buenas gente, aquí estamos en un unboxing de juegos bastante antiguos, sobre todo uno ahí bastante antiguo, de hace unos 10 años o así, no sé, a ojo, calculando, ¿vale? Y una película que la verdad que me gustó mucho de pequeño, cuando era muy pequeño, y he encontrado una edición especial y pues quería comprarlo, ¿no? Sin duda. Además están muy baratos los juegos, no sé si todo el paquete me los compré por 20 euros, me parece todo lo que voy a enseñar hoy, ¿vale? Entonces bastante, bastante bien. Entonces empezamos por la película, que es lo que más aleja del canal, ¿vale? Entonces es la momia, ya veis, edición caja metálica, guapísima, o sea, edición colegionista además, que te trae aquí, bueno, ahí. Trae dos discos, trae dos discos con todo, bueno, con todos los extras que pone por aquí, material extra, disco 1, comentarios del director, ta, 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 tres escenas borradas, documental sobre los efectos especiales, storyboard, fotomontajes, bla, 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 disco 2, buah, trae un montón de cosas extra y la verdad que la caja metálica es preciosa y me costó 4 euros, me parece, así que, muy bien, o sea, muy, muy bien. Y es una película que me gustó muchísimo, o sea, de pequeño la vi, pero una cantidad de veces impresionante. Ahora empezamos con el juego más antiguo, ¿vale? Que este juego lo tengo digital, pero sí que lo quería tener físico porque es un juego que me gustó mucho y además es muy bueno, yo creo, ¿no? Entonces, Hitman, Bloody Money, yo creo que es el segundo... Ya sé que esto hay, bueno, hay opiniones, ¿no? Pero para mí es el segundo mejor Hitman que hay y el primero es el Absolution, el Absolution me encantó, o sea, es que fue la leche y este no fue menos. Lo que pasa es que el Absolution, para mí, no sé, fue muy bueno, o sea, las maneras de resolver que había cada situación, cada nivel eran la leche, ¿no? Y aquí lo mismo, o sea, podías matar de mil formas a cada uno y noquearles... Buah, es que impresionante. La verdad que dos juegos de la leche, pero bueno, me he comprado este para Play 2 que lo tenía en digital en Steam, si no recuerdo mal. Vale, dejamos aquí el juego antiguo y vamos a por la saga. Estas también tenían en digital, tenéis la guía también en el canal de los dos, ¿vale? La guía también de Bloody Money tenéis en el canal, o sea, todos los juegos que tengo aquí tenéis la guía en el canal. Y son Crisis 2 y Crisis 3. ¡Chachán! Vale, ya sé que la gente, bueno, me dirá, no es tan bueno como el primero. No, el primero yo creo que fue insuperable, más que todo no porque no fueran mejores ni fueran peores, sino que estos eran más lineales y el primero fue un mundo abierto y con las posibilidades que tenía el traje era la leche. O sea, al mundo abierto le quedaba aniquilado, ¿no? Entonces, es una pena que no hiciera el mundo abierto porque con los gráficos que tenía la jugabilidad y las armas y las mejoras y todas estas cosas, la verdad que le metía en un mundo abierto y hubiera sido, buah, un juego que te cagas porque el juego lineal no le sentó muy bien, la verdad. Más que todo porque no te dejaba acabar la situación, o sea, cada nivel de la forma que querías. No sé, me hubiera gustado que fuera un mundo libre, hubiera sido mucho mejor. Y bueno, dentro de Crisis 2, ya veis, aquí tú eres el arma. La verdad que es uno de los juegos que más poderoso te sientes, ¿eh? Bueno, aquí veis la bolsita, ¿vale? Te traen de segunda mando en la bolsita. Y aquí tenéis el manual, ¿vale? Ya tenéis aquí. Tendré que abrirlo para probar a ver si funciona, supongo que sí. Nunca he tenido problemas. Y el 3 lo mismo. Abrimos esto. Ya veis aquí. ¿Qué pone ahí? Ejerce el poder del nanotraje. Pues venga, vamos a ejercerlo. Y aquí, bueno, trae lo mismo, el disco al revés, ¿vale? Y un papelito, no trae ni manual ni nada. Entonces aquí tenemos el disco, ¿vale? Pues poquito más. La verdad que juegos que tenía pendientes ahí por comprar en físico, porque eran sagas que me encantaban, ¿no? Por ejemplo, el Bioshock, también el 1 y el Infinity, tengo pendientes de comprar. Aunque lo tengo en... Perdón. Lo tengo digital en Steam y lo tengo digital en... En esto, en PS3. Tengo los dos digital, lo que pasa es que no tengo en físico. Y la verdad que yo creo que la saga es bastante buena para comprarlo en físico y tenerlo ahí como, no sé, coleccionismo, ¿no? Pues nada, poquito más. Espero que os haya gustado este pequeño unboxing. Si os ha gustado un like favorito, os agradecería muchísimo. Y poquito más. Nos vemos la siguiente. ¡Adiós! ¡Adiós!